Hola, bienvenidos a la cocina de Anachete. Mi nombre es Araceli. Hoy quiero que me acompañen a preparar unos ricos chiles rellenos. Para esta receta vamos a ocupar un kilo de chiles poblanos, cuatro jitomates, una cebolla, dos dientes de ajo, tres pimientas, rollar el necesario, harina de todo uso, sal, queso y huevo. También aquí tenemos aceite para freír nuestros chiles. Vamos a empezar. Miren, por esta ocasión vamos a poner los chiles poblanos a sal, para podernos limpiar. Miren, yo acostumbro a poner un poco de aceite de esta forma, ¿para qué? Para que sea más rápido, quitarle la piel y se hace mejor. Miren, así de esta forma, bañamos nuestros chiles con el aceite. Como pueden ver, nuestra estufa de leña es muy eficiente. No necesitamos ponerle mucha leña para poder cocinar. Miren, se siguen asando nuestros chiles. Los vamos volteando para que se hacen por todos lados. Mientras se hacen nuestros chiles, lo que vamos a hacer, vamos a tratemar también nuestros jitomates para el caldillo. Los partimos a la mitad. Los ponemos a asar. También vamos a aprovechar y vamos a poner un trozo de cebolla también a asar. Y los dos dientes de ajo y las tres pimientas. Miren, ya se tatemaron bien nuestros jitomates. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a retirar del fuego para después molerlos. La cebolla también, los dos dientes de ajo y las pimientas. Miren, se siguen asando nuestros chiles. Miren, ya cuando están así, ya bien asados, los vamos a ir retirando, los vamos a poner en una bolsa para que suben y los podamos quitar el pellejo. Listo, terminamos de tratemar el último chile. Lo vamos a poner igual aquí en la bolsa a que suben. Vamos a poner a calentar una cazuela para aquí sazonar el caldillo. Miren, de aquí. Miren, aquí ya tenemos nuestros jitomates ya fríos. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a poner en la licuadora con la cebolla, las pimientas. Poner un poco de agua. para molerlo. Miren, ya que está listo nuestro caldillo, lo vamos a reservar. Aquí ya le vamos a poner el aceite para recasarlas. Tengo unas rodajas de cebolla. Vamos a ponerlas aquí para que se fríen. Como ya se caramelizó la cebolla, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a integrar el tomate para que se fríen. le vamos a poner un poco de sazonador de pollo en polvo y lo vamos a mover. Ahí lo vamos a dejar a que se sofría. Mientras se sofríe nuestro caldillo de jitomate, lo que vamos a hacer es limpiar nuestros chiles. Miren, de aquí están, ya sudaron. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar de esta forma el pellejo hasta terminar. Aquí ya están limpios nuestros chiles, miren, ya le sacamos la avena y las semillas. Ahora lo que vamos a hacer lo vamos a rellenar con el queso. Tenemos el queso. Lo partimos. Vamos a rellenar nuestros chiles así de esta forma y les vamos a poner un palillito así. Los agarramos y les ponemos un palillo y los reservamos aquí hasta terminar. Así lo vamos a hacer sucesivamente hasta terminar de rellenarlos todos. A mí me gusta ponerle un palillito para que no se salga el relleno. Así, miren, de esta forma. Y aquí lo vamos a ir reservando. Aquí están ya nuestros chiles rellenos de queso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir el huevo para que con eso los vamos a capear. Miren, aquí tengo el huevo. Lo vamos a separar la yema de la clara. Lo que vamos a ocupar ahorita es la clara para subir el huevo. Y le vamos a ir reservando las yemas. Por esta ocasión voy a necesitar tres huevos. Y ahora le vamos a poner un poco de sal. Y aquí tengo el globo. Lo vamos a hacer manualmente. Ya, empezamos a batirlo hasta que suba a punto de nieve para poder capear nuestros chiles. Después de un rato, miren, ya queda así nuestro huevo. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poco de royal. Le van a poner las yemas. más hay que batirlo pero de forma envolvente para que no se baje. Así de esta forma. También le vamos a poner un poco de harina. Y recuerden, amigas, que en la cocina de Nachelli todo se hace con mucho amor para que nuestros platillos nos queden muy sabrosos. Miren, ya que está así, ahora lo que vamos a hacer es ponerles, bueno, yo esta es la forma de hacerlos. Nada más les espolvoreo un poco de harina. Así de esta forma. Y los meto aquí en el huevo que acabamos de batir. Acá ya tengo un sartén con aceite calentando. Ya nada más así lo ponemos a freír. Llegó el momento de voltear nuestros chiles así de esta forma para que se fría del otro lado. Miren, así los voltean con mucho cuidado. Y así los chiles. Así hacemos esto hasta terminar de capear todos nuestros chiles. Miren, aquí ya terminamos de capear nuestro último chile. Miren, así es como nos queda listos para comer. Llegó el momento de emplatar. Miren, así ponemos nuestros chiles en nuestro plato. Aquí ya tenemos nuestro caldillo, miren. Y nada más lo único que vamos a hacer es asciar nuestros chiles de esta forma. Mmm, qué rico. ¿Se les antoja? Háganlo. Y recuerden, amigas, que para que nuestros platillos nos queden muy sabrosos todo hay que hacerlo con mucho amor. Miren, de esta forma quedan ya nuestros chiles listos para degustar. Miren, amigas, vamos a probar el platillo del día de hoy de esta forma. Aquí nada más lo que hacemos es retirar el palillo, lo bañamos bien de caldillo y con arrocito y nos lo comemos. Muchas gracias, amigas, por acompañarme una vez más. Y los sigo invitando que se suscriban y los que ya lo hicieron regálenme un dedito arriba. Nos vemos la próxima. Espero les haya gustado el platillo del día de hoy.